Hola a todos, este video es informativo. ¿Y de qué vamos a hablar? Lo que salió hoy en las noticias, ¿no? ¿Qué dijo el superintendente de Migraciones de Perú, Eduardo Sevilla? Él dijo el día de hoy, en el Perú actualmente ya hay 300.000 venezolanos. Así como lo escucha. En el Perú hay 300.000 venezolanos. Y de los cuales solo 46.000 tienen el PTP. Y el resto, un promedio de 250.000, algo así, no tienen PTP. O sea, en números, el pago economista, ¿qué quiere decir con esto? Que ese promedio de 250.000 no tributa, no paga impuesto. Ahora, en teoría, los venezolanos, en teoría, en papel, esos restantes 200.000 y los 250.000 que no tienen PTP, están en modo turista. Pero modo turista solo en teoría. Porque cualquiera que sepa o sabe que ellos no están viniendo a visitar Machu Picchu, la línea de Nazca, o a visitar el lago Titicaca, ¿no? Como sí hacen los turistas extranjeros de Estados Unidos, Alemania, Francia, etc. Ellos están viniendo por su crisis económica, ¿no? Que está pasando en su país. Eso ya es algo que ya se sabe. Es algo que ya no se discute. Pero el bondadoso y generoso Perú que creó el PTP, porque el PTP prácticamente fue una invención del Perú. El Perú inventó el PTP. Ningún país había hecho eso acá en Sudamérica para los venezolanos. El Perú fue el primer país. Y la OEA lo premia al Perú por ser un país generoso, ¿no? Es un país muy generoso con los extranjeros. El Perú les da la facilidad, ¿no? Hay una facilidad que es... O sea, las personas venezolanos, no extranjeros, que están en modo turista, tienen 183 días de permanencia acá, como turista. Si se acaban esos 183 días, el generoso Perú les da la posibilidad de que puedan tramitar su PTP y puedan estar de manera legal. Algo que en otros países no se puede o no se hace o no te dan la facilidad. Mira, en el caso de Chile, Chile ya les pide visa, una visa aprobada en su consulado de Venezuela. Chile ya puso reglas súper estrictas, muy estrictas, Chile, ¿verdad? Comparando con el Perú. Y eso que en Chile los venezolanos son menos que acá. En Perú los venezolanos son bastantes. Porque según Migraciones también informó que por la frontera de Tumbes, norte del Perú, en mayo, ¿sí? Y en este mes estaban entrando 200.000, 200.000, 200.000. Ahora están entrando un promedio casi de 3.000 diarios venezolanos. 3.000 venezolanos diarios. Así está la situación en nuestro país, ¿no? La migración venezolana. Recordemos que esos temas, a muchos peruanos, están de acuerdo y no de acuerdo. Bueno, es así, ¿no? Porque cada persona tiene su manera de pensar, ¿no? Cada persona tiene su argumento, tiene su fuente. Tampoco no podemos juzgar o insultar al que piensa diferente a uno, ¿no? Unos están a favor de la migración, otros no. Es una realidad en el Perú. Y no es una realidad en Perú, es en todos los países de Sudamérica. Hay gente que está de acuerdo con la migración venezolana, otros no. Bueno, no es así, ¿no? En el caso de los venezolanos que están llegando, también hay que informarles que están llegando a un país pobre. El Perú es un país pobre. El Perú, según las estadísticas, sigue teniendo 10 millones de pobres. Entre pobres y extrema pobreza. Eso es algo que no hemos mejorado, no hemos cambiado en nada. Sigue teniendo problemas de salud, de educación, de vivienda, de vestimenta. Más que todo en las provincias de la Sierra y la Selva. Eso no ha cambiado nada en muchas décadas. Prácticamente el Perú es un país pobre. ¿Qué dijo el INEI? El último informe del INEI. Que nuestra pobreza ha aumentado. Esa es la realidad. El INEI, su último informe estadístico, que dijo que la pobreza en Perú aumentó. Aumentó nuestra pobreza. O sea, en vez de disminuir, ha aumentado nuestra pobreza. Ahora vuelta. Y recordemos que también el Perú, económicamente, su economía se basa más que todo en la minería, en los metales. Esa es nuestra economía. Pero este rubro de los minerales, lamentablemente, está manejado más que todo por empresas extranjeras. ¿Qué quiere decir con eso? Que eso no aporta mucho a los peruanos. A la mano de obra peruana, poco aporta. Poco. Lo más curioso, y tú no puedes darse cuenta, ¿cómo es posible que la región de Cajamarca, con tanto canon minero que tiene, según el INEI, es la región más pobre, ¿no? Ahí nomás tú date cuenta qué está pasando ahí, ¿no? Cómo se está manejando esa desigualdad que está pasando ahí. Algo está mal ahí. Hay una gran viveza ahí, por parte de los extranjeros. La región de Cajamarca tiene un inmenso canon minero, pero es la región más pobre del Perú. Date cuenta. Para rematar todo esto, nuestro presidente Vizcarra, nuestro nuevo presidente Vizcarra, ya dijo hace días que va a aumentar el precio de las bebidas y el precio de la gasolina, ¿no? Ya estamos viendo ya cómo nos va a ir estos días, estos meses, ¿no? Y él ya dijo que va a aumentar el precio de las bebidas y de la gasolina. Quizás aumente el pasaje, esas cosas. Bueno, como volvemos a decir, el Perú es un país en problemas. A los amigos venezolanos deben saber que este es un país con problemas, con pobreza, con extrema pobreza, ¿no? Están entrando casi 3.000 venezolanos diario. Ya son 300.000 venezolanos en el Perú. Bueno, amigos, cada uno tiene su punto de vista, su opinión. Tú deja tu comentario, tú un copino. Como siempre, si te gustó el video, dale a me gusta y hasta un nuevo video.